Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, es un protagonista político que solo anda destabilizando la educación de los niños de Oaxaca, ya que lo que busca solo es el protagonismo político en sus recorridos, y ningún oaxaqueño quiere que retroceda la educación en el Estado ante la aprobación de la reforma educativa. Así lo manifestó el diputado local del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Vera Vidal. Bueno, yo creo que ningún oaxaqueño en su sano juicio desea volver a las marchas, a los plantones, a los cierres de cruceros, a la desatención de grupos para las niñas y niños oaxaqueños. Yo creo que es una irresponsabilidad de este señor hacer ese tipo de pronunciamientos, que desestabilizan, nada más confunden, y lo único que anda buscando es propaganda política. Pero no se vale que se agarre de las niñas y niños oaxaqueños y de los estudiantes para hacer una propaganda política de ese tipo. Los oaxaqueños ya no queremos eso. Los oaxaqueños queremos que haya calidad en la educación, que haya atención a los niños en todos los niveles educativos, y que salgamos de ese rezago tan grande que tenemos. Eso le viera de preocupar al señor. El legislador oaxaqueño mencionó que lamentablemente existen algunos diputados perredistas que privilegian la situación partidista o política en lugar de privilegiar la educación social y educativa en el Estado, lo cual demuestra seguirle el juego a Manuel López Obrador cuando ya la aprobación de la reforma educativa no tiene retroceso. Lamentablemente hay diputados que privilegian la situación partidista o política que la situación social de Oaxaca, la situación educativa. Hay algunos diputados del PRD, que son pocos por cierto, que siguen el juego este tipo de situaciones. No tenemos ningún diputado de Morena, pero sí del PRD, en que ellos piden que el peteo sea lo que se apruebe y el peteo no se va a aprobar. Tampoco quiere decir que el peteo todo es malo, tiene cosas buenas y las cosas buenas se van a rescatar y lo que estaba sucediendo en Oaxaca, eso ya no tiene retroceso. Ya los pasos que dio el gobierno federal y el gobierno del Estado al retomar la rectoría de la educación, el pueblo de Oaxaca lo aplaude, el pueblo de Oaxaca lo reconoce y además era ya una situación muy urgente y necesaria que eso sucediera. Diputado local, Carlos Vera Vidal, fue directo en señalar que Manuel López Obrador lo que anda haciendo son situaciones electorales en esta época de campañas que estamos viviendo en el Estado de Oaxaca. El señor López lo que anda haciendo son cuestiones electorales y no se vale que a costa de la tranquilidad de los padres, niñas y niños oaxaqueños quiera hacer ese tipo de publicidad y de propaganda. Informó Osvaldo Martínez, Oro Pesa.